Vamos a Fórmula Espectacular con este nuevo tema de Miranda y Kenya Oz porque yo sé que del otro lado hay mucha chaviza que nos mira porque está acompañando a los papás. Para ustedes es este estreno. Les damos la bienvenida a la próxima hora. Vamos a hablar de espectáculos. Saludo a mis compañeros. Bella Nalu, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí las Keninis, las de Hello Kitty, porque ahorita están muy de moda. Así es. Me encanta. ¿Sabes qué nuevo material de Hello Kitty? Está bien padre, ¿eh? Está muy cool. Muy cool. Y ha ido muy bien. Y que soporten las niñas del kinder de Kimberly Loaiz. César, querido, ya te estamos viendo. César Romero, bienvenido. Oigan, pues yo sé más generación Miranda que ellos se dieron a conocer con su sencillo don y ahora han evolucionado tanto que ahora junto a Kenya Oz me encanta. A mí ya me obligaron a comprar los boletos para el Palacio de los Deportes en el mes de noviembre para Kenya Oz. Con anticipación, con poquita anticipación. Bueno, ya tengo los boletos para mi Rafa porque le fascina Kenya y yo respeto. Mi querido Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Buenas tardes a todos. Yo soy más clásico. Yo sería con Pedro, Pedro, Pedro de Rafael Lacarra. Pedro, Pedro. Ese sería ellos. Sí, sí, sí. Vamos a aventarnos un Pedro, Pedro para empezar. Pedro, 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 Pedro. Sí, sí, porque si no, no. Pero los podemos dar al frente para que lo vean la gente. Está súper de moda, es un Pedro. Oye, pero muchas cosas en el mundo del espectáculo, cancelaciones, enfermos, bueno, muchas cositas hay que comentar. A Juelito, es domingo, yo venía a pasármela bien y ya cancelaciones. Es parte de mí. ¿Ahora quién cancelaron? Ahora te cuento, ahora te cuento. Primero decirles que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos gusta que lo hagan para saber que están del otro lado de la pantalla, que están en contacto con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo, son las cuatro de la tarde con tres minutos. Hay mucha gente que, gracias a Dios, me para en la calle y me dice que nos mira los domingos, que nos mira los sábados, que le gusta mucho el programa. Entonces, bueno, para nosotros es un aliciente. Así que si pueden, escríbanos a las redes sociales porque eso nos retroalimenta muchísimo. Y bueno, estos calores hicieron de las suyas con Alejandro Fernández, que se encontraba trabajando en Chihuahua, que en estos momentos tiene temperaturas altísimas. Y los cambios entre los aires acondicionados de los camerinos del hotel y la temperatura real del Palenque en Chihuahua le generaron una faringitis tremenda. No tiene voz y no se puede presentar a cantar en Hermosillo, en Sonora. El propio Potrillo, y esa es la noticia de este domingo, lo dio a conocer a través del siguiente mensaje. No tiene voz Alejandro Fernández. Ay, no, Alejandro, no, tú no. Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos de Hermosillo. Les quiero pedir una disculpa. Nunca en mi vida, en mi carrera había pasado esto. Por eso es que estoy dando esta explicación. Venía mal, ya con una gripa muy fuerte, pero normalmente siempre o jamás en mi vida me había afectado cantar con gripa. Pero ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, en donde está haciendo muchísimo calor. Y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron. Me dio una laringitis, pero ayer cuando entramos al Palenque había una toma de aire muy fuerte, de aire frío. Y cuando empecé a sudar yo creo que eso fue lo que me afectó. Y pues como podrán ver, no tengo voz. Ahora sí, como les comenté ayer, adentro del Palenque la gente que fue me pudo escuchar. Y hoy en la mañana tuve que hablarle a un doctor porque me dolía muchísimo la garganta. Y efectivamente traía una laringitis y una infección muy fuerte. Y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto. Vamos a ver. El doctor me dijo que tuviera reposo por cinco días. Vamos a ver si para el lunes o martes estamos mejor. Y vamos a ver si podemos posponerlo para poder cumplir con el compromiso. Les quiero muchísimo a toda la gente de Sonora, a toda la gente de Hermosillo. Mil disculpas, pero pues como verán, si sigo así, o sea, me puedo, puede ser perjudicial, puede ser peor la cosa. O sea, me puedo lastimar una cuerda o algo porque vinieron, me inyectaron, me infiltraron de hecho. Y aún así no me sale la voz, no puedo. Así es que los quiero mucho, de corazón. Y ojalá que para el lunes podamos estar mucho mejor y ya poder estar bien para cumplir con el compromiso. Gracias y una disculpa. Claro que te disculpamos, Potril, por esa gentileza, con esa amabilidad. ¿Quién no? No, pero aparte de, digo, entender que el instrumento de trabajo de un cantante es su voz, son sus cuerdas, obviamente todo su, o sea, su respiración, sus pulmones, su diafragma y está imposibilitado porque está enfermo. Y aparte me llamó la atención que dijo que lo inyectaron. O sea, si lo estamos pudiendo escuchar, es porque hay una inyección de por medio y un tratamiento. Si no, ni hablar podría, ¿no? Pero además, creo que tiene un valor agregado el que no solo haya puesto o colgado en sus redes un comunicado escrito, sino que hizo un video para que también empaticemos con él, que se oye mal, está mal, se ve mal, y que no solo haya sido tan frío como un escrito en donde una disculpa se pospone por temas de salud. Pudo haber sido así. Sin embargo, tiene este tema de empatizar con la gente y hacérselo saber de voz en donde, bueno, con la poca que le queda con esto de la laringitis, pero lo hizo muy bien y como Flor lo dijo al inicio, te perdonamos. Ay, claro. Perdonado está. Y los de Sonora yo creo que igual fue. Seguro, sí, sí, claro. Alejandro, es muy raro que él cancele shows. O sea, yo, si acaso tendré dos veces que ha cancelado en la memoria, ajá. Y entonces les cuesta mucho, Flor, cancelar un show, tomar la decisión. Claro, claro. Porque aman cantar, aman estar frente al público. Yo creo que se sintió verdaderamente mal para llegar a este punto. Y hablando de cantantes, vayamos a uno de los momentos más emotivos de este fin de semana, porque Natalia Jiménez se presentó en la Arena Ciudad de México. Pero Natalia, que es una grande de grandes, que tiene una voz espectacular, su show en vivo es verdaderamente emocionante cuando la oyes cantar, invitó nada más y nada menos que a Mía Rubín Legarreta a pisar ese escenario y foguearse con el público de la Arena Ciudad de México. Lo cual para un artista joven y que empieza... Es imponente. Es algo que seguramente Mía va a recordar para el resto de su carrera, su trayectoria, porque la invitó a abrir su show, pero además la invitó a cantar la última canción con ella, que es esta que estamos viendo en las imágenes, en donde la cobijó, las dos de rojo se veían espectaculares, y Natalia simplemente la cobijó en esto. Vamos a escuchar tantito para que sea una idea de lo que sucedió. Adelante. Sin ella no estaré aquí. Gracias Natalia por confiar en mí para abrir tu concierto y para prestarme un ratito a tu hermoso público. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que canto en vivo mis canciones, mi concepto. Y gracias por ser parte de eso. Y nada más quiero decirles que son magia y que los sueños sí se cumplen y que no dejen de soñar nunca. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está Mía Rubín, que es una manera de foguearse, ¿no? Ella está empezando y esos escenarios te hacen crecer muchísimo, ¿no? Poco a poco irá encontrando su camino, su personalidad, su proyecto, pero al final está aprovechando todas las oportunidades que se le están dando, ¿no? Y ¿sabes qué le aplaudo yo? Que esté de alguna forma rescatando esta cuestión del bolero. Es muy raro que una chica de su edad interprete bolero, pero me gusta que se aviente, que lo haga. Lo interesante sería saber si es algo que ella quiere hacer. Eso es lo único que yo digo, bueno, Mía creo que tiene todo, es una gran cantante. A mí me gusta mucho cómo canta, la verdad. Pero sí me gustaría saber qué es lo que le gusta, qué es lo que... Que seguramente es eso, porque yo sí creo que sus papás la deben estar impulsando y apoyando con algo en un proyecto que ella quiera y crea. No sabemos si escriba, por ejemplo, igual escribe sus canciones. Sí, sí escribe, sí escribe. Entonces, ese tipo de cosas estaría súper interesante. Y aprovechando Juego de Voces también, esta exposición, Juego de Voces en tele y tal, pues sí, creo que Mía va muy bien. Ella y Lucerito Mijara es todo que vete. Ahora, recordemos que desde que ella nació, desde que está en Pañales, lo que ha visto, oído y mamado, como se dice, es balada. O sea, ella, su tía es Amparo Rubín, la gran compositora de pop en este país. Entonces, yo creo que va por ese rumbo. Es lo que ha escuchado de su padre toda la vida. Ojalá, porque también el pop está muy abandonado. La verdad. Es lo que ha escuchado toda su vida. Por lo pronto es lo que ha hecho. No la ha escuchado rockear, no la ha escuchado rapear, no la ha escuchado sobre esos ritmos. Entonces, por lo pronto parece ser que es lo que le gusta. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en un instante. La fórmula espectacular es el más reciente video de Billie Eilish. En un día así, sencillita, 12 millones de views. Lo acaba de estrenar. En un día, 12 millones, para que me entiendan. Aparte, acaba de sacar su material. La verdad es que Billie Eilish y su hermano Phineas, lo mejor de esta industria. O sea, los amo así a perpetuidad. Pero, pues, esos números, la verdad, no me asustan. Este flor es lo que uno tiene en nuestras redes. ¿De Billie Eilish? Cualquier fin de semana. Cualquier cosa, cualquier cosa. No, lo hace espectacular. La verdad es esas que toca las redes, pone algo, sube algo, enseña material y explotan las redes sociales y todas las plataformas. Impresionante. Muy bien, pero vamos a un tema que nos ha conmovido durante todo este fin de semana y hablamos de la muerte de Verónica Tuzén, compañera, conductora de Grupo Imagen, comediante, una gran actriz de doblaje. Su muerte ha conmovido profundamente a quienes la conocían y también a quienes no conocían de su trabajo por la enorme cantidad de mensajes de amor, de solidaridad, de cariño, de respeto, por los recuerdos, por las anécdotas que muchas de nuestras celebridades compartieron a través de sus redes sociales. Creo que de pronto dimensionamos quién era ella y por todos los caminos por los que anduvo ahora a través de su muerte y de su despedida porque hordas de cariño, así lo definiría Joel, hordas. Es impresionante. Prácticamente no ha habido celebridad en este país que no haya posteado un mensaje de cariño acompañada además flor de selfies, de N cantidad de fotos o de videos. Híjole, escritores, actrices, actores, comediantes, estandoperos, productores, todo mundo de gente. Esto que vemos fue en marzo, cuando ella hizo el doblaje para la película Kung Fu Panda al lado de Omar Chaparro, que fue de sus últimas apariciones públicas antes de recaer nuevamente enferma. Así es, y también, bueno, decirle a la gente que creo que el factor sorpresivo de su partida fue algo que, digamos, marcó muchísimo el discurso de las personas que la rodeaban y que la querían, ya que nos contaron en Dulce y Picosito Lalo Carrillo, que es conductor también de primera mano, que fue tan sorpresiva que ni sus padres lo esperaban. Flor, y yo creo que eso todavía lo hace más doloroso, porque sus seres queridos, pues estaban esperando que ella se repusiera, ¿no?, de esta nueva vuelta del cáncer, porque se curó y al parecer regresó otra vez el cáncer, tristemente con mucha fuerza. Así es, así es. Ella termina su participación en qué chulada, en enero, y después de eso es cuando le dicen que regresó el cáncer de una forma muy agresiva y ella ya lo transitó, digamos, en silencio, a pesar de que seguía trabajando, como lo vimos en Kung Fu Panda. Las imágenes que estamos viendo son justamente de la tarde de ayer, donde su familia, sus amigos más cercanos, le dieron una última despedida, ¿no?, antes de que sus restos mortales fueran cremados en el Panteón Español, aquí en la Ciudad de México. Además, por la personalidad que tenía Verónica y sus más allegados amigos y gente que estaba en su día a día, ella hablaba de, ellos, todos ellos hablaban de que a ella no le gustaría, no hubiera querido que le lloraran, que fuera una despedida triste. Trágica. Porque ella tenía un sentido del humor entre ácido, un humor negro, y ella todo el tiempo tenía este tema de albur y de palabras, y eso es lo que contagiaba de pronto a su gente de felicidad y de tener a alguien con esa energía que ella tenía. Seguramente, por supuesto que es muy doloroso, pero seguramente muchos de ellos tratarán de llevar a cabo esta forma de recordarla. Quisiera agradecer, las imágenes son del canal de YouTube de un compañero reportero de nombre Alan Saldaña. Gracias por la imagen que subió a YouTube y que la estamos reproduciendo en este momento, que son imágenes bellísimas de todo su grupo, de todo su entorno más cercano, pues profundamente conmovidos, pero pues acompañándola hasta su último momento, Joel. Sí, pues fueron momentos bastante, bastante sentidos. ¿Sabes qué? Había sembrado muchísimo cariño. Sí. Me doy cuenta, fíjate. Ahora, Verónica, y les voy a compartir este bite, que esta declaración que le dio a Gustavo Alfa Infante en el minuto que cambió mi destino, porque casi todas las entrevistas en estos últimos tres años versaban sobre esta lucha que ella tenía contra el cáncer de mama. Y ella hablaba generosamente del tema porque consideraba que podía ayudar a muchas otras mujeres a que no vivieran lo mismo que ella con la autoexploración. Pero ella habló de la muerte justamente a raíz de este cáncer que enfrentaba con Gustavo Adolfo. Y vamos a escuchar la sabiduría hasta en este tema tan doloroso para ella. Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje. O sea, me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia. No le debo nada a nadie. Lo que he hecho lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado. A partírtela. Sí, señora. Entonces, me moriré tranquila. Ahí está. Eso es lo más valioso. Con mucha sabiduría. De esta vida con tranquilidad, sabiendo que no le debes nada a nadie, que nunca fuiste una piedra para estropearle la vida a alguien más, que al contrario, fuiste generadora de risas, de momentos divertidos. Yo siempre la voy a recordar en esta etapa brillante de la corneta en donde a mí me hizo reír muchísimo. Una persona verdaderamente inteligente. Estas imágenes las subió nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, Chumel Torres, amigo personal, muy cercano a Verónica Tuzén. Vivieron momentos muy especiales y, bueno, él compartió todas estas imágenes y le decía qué voy a hacer sin ti ahora, ¿no? Qué voy a hacer ahora que no estás conmigo. También otros muy cercanos como... Paola Rojas es una de las más allegadas. Por supuesto. Estas son de Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. También muy amiga de... Muy amiga de Verónica. Y que tenían un programa de comedia juntas en donde eran puras mujeres en donde ellas tomaban el rol de alburear gente y lo que les digo este característico sentido del humor y ellas compartían con otras comediantes en este programa y por supuesto que son muy... Bueno, eran muy cercanas y entre otros está Luz María. Paola Rojas también. Mira, ahí están las imágenes. Ahí está Paola Rojas. Hicieron varias entrevistas juntas. Varias entrevistas. En una entrevista de las últimas... Paola la compartió hace poco. Decía Verónica que ella se sintió más tranquila a partir de que todos sus allegados le decían que ellos también tenían miedo de la enfermedad porque ella decía ¿por qué solo yo y nadie más tiene miedo? Y todos me dicen échale ganas. Y cuando ella se enteró que su gente, sus familiares le dijeron también estamos asustados ella dijo ok. Claro. Ahora, dentro de un tema muy controversial alrededor de la muerte de Verónica nuevamente entra la figura de Sofía Rivera Torres porque ella sube pues un mensaje tras la muerte ellas compartieron en el programa ¿Qué importa? Y entonces la gente la comienza a increpar diciendo que Verónica había salido del programa tras la llegada de Sofía. Ella escribió ella escribió un mensaje bonito para su amiga pero la gente de inmediato se volcó en contra de Sofía con muchos mensajes sumamente fuertes. Bueno, es que cuenta la leyenda porque hasta en Piqui salió con este en donde platicó Sofía que ella sí tuvo problemas con Verónica o sea, no dijo ay, dijo una persona pero sí tuvieron problemas y obviamente pues Sofía al ser la novia de Eduardo al parecer pues tomó como más poder dentro del espacio de trabajo. Realmente lo que se está viralizando es una entrevista que dio Sofía en donde en donde no no hablaba bien de Verónica por una por sus la forma en cómo participó como intermediaria cuando ella y Videre Garay terminaron y entonces ella ella dijo que tanto ella como su pareja habían considerado que Verónica no había sido la mejor amiga al momento de ayudarlos. Cuando Eduardo la cortó cuando Eduardo cortó a Sofía la corta y entonces ahí entra Verónica como muy amiga de Eduardo eran muy amigos y al final pero también se viralizó la entrevista que le hacen a Verónica en Pinky Promise donde le hacen la misma pregunta que cómo termina ella con Sofía con Videre Garay con el destaque y la respuesta de Verónica es totalmente distinta es sumamente cálida y dice que son personas muy importantes en su vida que son sus amigos que los va a querer siempre entonces la gente sopesó ambas declaraciones y nuevamente fueron en contra de Sofía que bueno al final nadie sabe que las palabras que vas a decir en un momento se van a revertir en tu contra tras una muerte tan inesperada creo que la gente tras el enojo que tienen con Sofía por lo de Lucerito Mijares ahora nuevamente están en contra de ella pero bueno por una situación que ocurrió fuera de este contexto del fallecimiento de Verónica que cuando estaban las dos en las mismas condiciones pues cada una tomó una postura diferente una sobre la otra Sofía de alguna manera dijo que no era buena amiga y Verónica la reconoció como amiga y este mensaje yo creo que se debería de quedar en que si ellas dos no eran amigas punto pero era una de las mejores amigas de su esposo pero cuando tú tienes tu esposo y tu esposo o sea ya tu mejor amiga tú eres la mejor amiga de tu esposo ya no tienes otras mejores amigas así con el mismo peso de importancia yo creo que eso si distanció un poquito a Videgaray de Verónica si pero al final yo creo que también y si influyó un poco en su salida o sea no puedes influir en las amistades de tu pareja no pero la verdad es que si pasa pero no debería ser le dijo a Gustavo mira yo te voy a decir mi verdad pero Sofía tendrá su propia verdad y además habrá otra verdad que será la auténtica porque cada una tiene su versión de la historia siempre hay una perspectiva diferente cada quien la tiene claro en paz descanse Verónica Tuzén vamos a ver este tema está más si les digo que me gusta no está bien está bien está bien a mí sí me gusta por eso la repetí porque está en primer lugar de tendencias el día de hoy voy a decir algo es la segunda canción que Natanel le graba a Marco Antonio porque hace meses le grabó o me voy o te vas y le fue más o menos bien pero con esta definitivamente le está yendo bueno es que esta canción es un éxito como un clásico que ya lo tienes tan en la cabeza y cada vez que lo oyes te la cantas como si te estuviera doliendo a ti en ese momento así es increíble puras tendencias aquí así es que búsquenlas búsquenlas chéquenlas vamos a un tema bien agradable que nos gusta a todos y es que las famosas muy famosas y estilosas mexicanas se nos fueron al festival de Cannes allá en Francia y vamos a empezar por Salma Hayek que estuvo desfilando por la alfombra con su esposo François Henry Pinot ya saben con un modelo de las marcas que maneja su marido espectacular como siempre pero ella sí muy bien vestida me encanta también porque ella es muy de esas que no le importa ella es muy de esas que trae moda y aunque no se le vea bien pero ahora sí de luxe pero además con el cielito lindo de fondo eso fue ay sí se oye el cielito lindo por ahí sería interesantísimo porque eso fue muy bonito que tenían el cielito lindo ahí en el fondo ponle tantito a mi Pau ahí está bueno ese no si el cielito lindo esos son las ahí están es como Barbie con su con su llavero Ken y él es el poderoso pero ella lo trae de llavero espectacular trae de llavero al muchacho así se hace pues quién no va a estar contenta con un hombre que tiene como 20 mil millones de dólares hasta si tuviera 20 hasta si tuviera 20 deja tu 20 mil yo también el lado materialista de Flor yo también estaría rete contenta y con los vestidos los vestidos ya te echaron ojos ya te echaron ojos no, no, no si al contrario él me dio la idea oigan vamos ahora a otra divina Renata Notni me parece espectacular me parece que era un vestido de Versace hecho a su medida especialmente para Renata Notni en la alfombra de esta película que se llama Emilia Pérez y que protagoniza Selena Gomez se veía divina se veía muy estilizada muy alta oye un vestido sí pero eso hace en los cortes largos bueno eso me pareció a mi mamá y el pliegue donde menos se te vea el zapato pero que no te arrastre el vestido ahí es donde más largo se te veen las piernas y eso te estiliza la figura pero aparte me encanta que dices que es un vestido hecho a la medida porque sí yo creo que nadie cabe nomás ella ahí se ve muy guapa oye iba con Diego Bonito o no 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 estaba sola Renata Notni acuérdate que Diego Bonito estuvo esta semana en la promoción de quien lo mató está en la promoción ahora vamos con la protagonista de la película Emilia Pérez que es Selena Gómez que divina obviamente ella captó todas las miradas porque era la protagonista de la cinta Joel sí que además ella escribió también esta película sí que curiosamente se desarrolla aquí en México y bueno pues aquí guapísima es una película completamente en español y entiendo que se va a estrenar a finales de agosto y de qué trata Emilia Pérez ¿sabemos? sí pues es básicamente una persona que pertenece al crimen organizado que esa parte la hace justamente mi querida Carla Sofía Gascón ajá y luego pues quiere transformarse quiere hacer un cambio de sexo para que no la ubiquen ya para perder a las autoridades y ahí es cuando entra el personaje de Selena Gómez ahí está Carla Sofía justamente en la imagen ay se ve muy guapa me encantó Carla Sofía oye otra guapa Eva Longoria no bueno es que bueno ella impresionante divina vela vela nada más o sea el poder la fuerza todo desde Desperate Housewives que la amo la amo se ve idéntica ahora cabe señalar que en una alfombra roja es importante si traer un muy buen vestido si traer buenos accesorios que te estilicen bien el maquillaje y todo pero la presencia de estar ahí e imponerte tú para que los fotógrafos te volteen y te flasheen y todo no todos lo pueden hacer no todos el temple la fuerza el porte todo ahí va una tuya tu consentida Samadhi 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 pues también triunfando pero ella no participa en Emilia Pérez ¿verdad? no 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 ella fue invitada a la alfombra ella traía un vestido rojo ella es ella es muy glamurosa de hecho estuvo por ahí también en unas publicaciones de la revista Vanity y yo creo que hizo ahí algún deal no sé si habrá hecho un Get Ready With Me o algo pero la vimos también por ahí en alfombra y en todas las publicaciones de las revistas glamurosas en México ahí estaba Samadhi ay no me gustó la falda no le hace como forma y ella tiene muy bonito cuerpo y siento que se la arrugó a ver la falda no yo la veo a mí me gusta eso es que es como un corset es un corset con el efecto aquí alto todo eso es como muy evocando como a estos antiguos y mira de pronto la falda como que se ve muy delgada si es muy delgada ahora también estaban Fernanda Castillo y Eric Heiser en la alfombra de Emilia Pérez miren que guapos gran pareja ellos dos me encanta ver a nuestra gente latina a nuestros mexicanos triunfando en Cannes si wow me encanta que guapa Fernanda ella más en un vestidito ahí negro que también debe ser un gran vestido me refiero vestidito lo dije no peyorativamente se ve espectacular Fernanda ellos dos siempre han sido muy muy queridos por la prensa seguramente allá también posar mucho para las cámaras él está vestido en un que es un frac blanco y negro muy bien muy bien oigan me dejan hacer un paréntesis por favor queremos darle la bienvenida al programa a Alejandro Carabias y Casa él es vocero nacional del partido verde que está con nosotros esta tarde ¿cómo estás Alejandro? hola Flor ¿qué tal? muy buena tarde gusto saludarlos encantada de saludarte para hablar de este tema y de esta iniciativa que está presentando el partido verde que son empleos dignos para personas con discapacidad ¿nos quieres contar? sí claro que sí Flor pues mira fíjate que en México tenemos cerca de 8 millones de personas con discapacidad por supuesto dentro de la discapacidad pues hay distintos tipos y distintos grados de discapacidad desde discapacidad física mental intelectual sensorial pero aquí lo importante Flor es que muchas de estas personas podrían desempeñar un empleo si se les diera la oportunidad si se les diera una capacitación pero pues desgraciadamente en México hay muy poca cultura de la inclusión y se tiene esta creencia de que una persona con discapacidad pues no podría desarrollar un trabajo como cualquier persona que no tuviera esta condición lo cual es lo cual no es así y entonces lo que quiere hacer el Partido Verde es crear incentivos para que las empresas puedan abrir espacios y oportunidades laborales para las personas con discapacidad esto es algo muy importante y la manera en como lo quiere hacer el Partido Verde es a través de otorgarle incentivos a las empresas que serían incentivos fiscales incentivos económicos en la forma de poder hacer deducible por ejemplo las cuotas del seguro social de determinada plaza de empleo y también poder deducir la totalidad de los impuestos vinculados a la creación de un empleo una plaza laboral ahora los datos duros contrastados con esta iniciativa de ley les dan la razón porque al final es mucha gente con capacidades maravillosas de trabajo que de pronto no tienen esa oportunidad de ejercerlo sí es correcto y la verdad es que es muy importante el poder ser inclusivos poderles dar oportunidad el darles la oportunidad de que puedan ser autosuficientes la verdad es que el empleo nos dignifica como personas el sentirnos útiles el sentirnos que contribuimos a la sociedad pues es muy muy importante y nosotros creemos que esto es perfectamente posible y lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo suficientemente atractivo para que las empresas puedan voltear a ver a las personas con discapacidad y les puedan abrir oportunidades de empleo Alejandro ¿cuál es el camino para esta iniciativa de ley? ¿qué viene en los próximos meses? Pues mira esta es una propuesta que están presentando las candidatas y candidatos al Senado por el Partido Verde y las candidatas y candidatos a diputados federales la idea es que pues la gente pueda votar por ellos pueda apoyar a los candidatos del partido del Partido Verde para que una vez que lleguen al Congreso puedan llevar a cabo las reformas de ley necesarias para otorgarle estos incentivos a las empresas aquí en el país entonces pues la idea es que empezando la siguiente legislatura pues se puedan presentar estas iniciativas para que puedan ser sometidas a votación y esperamos nosotros pues que nadie yo creo que en este país se opondría a poderle otorgar este tipo de oportunidades a nuestras personas con discapacidad pues te agradezco mucho la conversación gracias Alejandro por haber estado con nosotros esta tarde muchas gracias flor un abrazo todo el auditorio un saludo gracias despedimos a Alejandro Carabias y Casa bolsero nacional del Partido Verde hablando esta tarde con nosotros de los empleos dignos para personas con discapacidad importantísimo es un tema muy importante vamos a la pausa comercial oigan Laura Bozo por fin por fin se abrió un tema que tenía vedado que negaba momento a momento esta incapacidad para poder entrar a los Estados Unidos este fin de semana supimos realmente que está pasando alrededor de la vida de Laura Bozo vamos a la pausa comercial que ya la tenemos encima y regresamos en un momento bien interesante ahora la fortuna de François Henry Pino me están corrigiendo no es de 20 mil millones de dólares es de cuánto 7 mil bueno de todas maneras estaría yo muy contenta si no lo quieres pues díjalo o sea díjame Rafa que de todas maneras estaría yo muy contenta con 7 mil millones de dólares esta era su posición materialista da lo mismo enamorarse de un rico que de un pobre eso es mi papá pero yo como siempre desobediente vámonos a la pausa comercial ya volvemos bueno Salma dijo ella me dijo eso vamos a la pausa espectacular es la recta final de que se ríen ustedes no es que yo estaba intentando cantar como Niki pero no me salió nada inténtalo al aire compártelo con la gente no me sale ay me di prensa sigala a ver tú la cantante no no Annalula cantante y se llama baby llámame yo no me nace aparte cantan son de esas que te cantan con la flojera como tu lana del rey como tu Natalia la furcada todas son primas hermanas pero la culpa la tienen en la cabina porque yo les puse un número para echar a andar el video y lo pusieron en el final ahí Niki Nicole el 1.30 para verla diferente la pusieron en ay ya es al final ahorita cerramos con esa parte me da risa que me dice es la que anduvo con la WP con el peso pluma pero bueno todas anduvieron ya con peso pluma a estas alturas como todas anduvimos ya con Cristian Castro acaso estaré diciendo algo que novedad con Cristian Castro todavía se siguen ahorita ya chequeé las redes de cada uno de ellos este día todo igual se están siguiendo en redes sí ella de hecho ha estado reposteando cositas de los clubes de fans de Cristian ella bueno hoy sí mañana quién sabe eso sí al rato al rato quién sabe el silencio es un mensaje claro pero de que la volvió a seguir también es otro mensaje pero ya no subió las fotos ya no subió las fotos para mí ese es un mensaje clarísimo de pues nada más vamos a calentar sábanas cuando queramos así vamos a ver vamos a ver mañana a ver qué sucede porque si es así ella va a regresar a Argentina pronto y tendremos la entrevista con su amigo periodista que tiene todas las exclusivas nos urges nos urges oigan Mariana Ochoa fue víctima de la delincuencia este fin de semana lo compartió en redes sociales y vamos a escuchar de su propia voz qué fue lo que le sucedió salimos a hacer una cosa paranormal ya ven que lo manejamos mucho en Café Globo con Alberto del Arco y bueno ya en mis historias han de haber visto fuimos al primer lugar que estaba previsto y no pudimos entrar habían bloqueado las ventanas este luego fuimos a un hospital infantil que está cerrado y pues estaba cerrado no se podía entrar y después nos llevaron a un lugar así como a una carreterita y como 40 minutos y Alberto no, no nunca nos ha pasado nada y Bazooka y yo bien cuí, cuí, cuí hoy está medio feo por aquí este seguro no, no, no este siempre por medio del diálogo hemos negociado que nos dejen grabar y la, la, la y pues cuál que nos salen tres tipos con uno con pistola uno con un hacha el otro con una ametralladora este híjole y ahí sí se me cayeron los chones y pues nos dicen sentados todos sentados hasta ahí no, pues no nos habían quitado nada y pues sí a ver uno por uno denme todas sus pertenencias este no sé alguien vieron que se guardó algo y este no te hagas el chistoso si no si no te doy un hachazo todos al piso y todos este pues ni modo acostados en el piso en pues en pasto en vaya necesitar un pasto cuidado ahí en medio de un terreno baldío y sí la verdad sí estuvo medio fuerte ayer como que no sabíamos si 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 como que estaba planeado para esto paranormal por medio del equipo de Alberto pero no pues ahí nos quitaron las cámaras Alberto se escondió una GoPro que traía no sé cómo no sé dónde quedó grabado el asalto hoy que estemos en en galerías en plaza galería le voy a pedir que que me comparte un pedacito porque sí creo importante que que vean cómo salieron estos tipos y pues sí digo ningún asalto es así de a ver pues de buena onda qué susto Joel dónde fue esto esto fue en Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco la noche del viernes para sábado qué miedo qué pavor es terrible oye pero a mí lo que sí me impacta es que te está platicando así como bueno a ver pásame la sal y entonces el hachazo tiene una forma peculiar de contar las cosas de abordar esos temas ahora entendamos que bueno ya pasó supongo que está más tranquila pero vivir ese momento claro debe ser bueno pero qué estrés porque verdad que es el hilo entre la vida y la muerte o sea un hachazo todos al piso yo me da un ataque de pánico ahí además yo creo que lo cuenta contenta porque al final estaba arreglándose para ir a un evento el valor aproximado al robo es de 150 mil pesos con el equipo que se llevaron se llevaron teléfonos cámaras yo creo que cuando te roban el teléfono o cosas así más que el meramente el tema material sino todo el contenido cosas datos personales de tus hijos claro eso es lo que te da más pero más allá de eso César la experiencia la desagradable ácida y amarga experiencia de tener que vivir algo así y llenarte de miedo y tener que tirarte en un lote baldío para salvar tu vida indefensa y que no sabes qué va a pasar en los próximos minutos me parece durísimo bueno para nosotros no sé yo siento que nosotros estamos como reaccionando de acuerdo a lo que narra pero yo a ella la veo como pensando en frutilupis mientras cuenta la negra pues lo dijiste así narra las cosas como si como que hay una disociación ahí muy gruesa porque se estaba arreglando para salir entonces ya como que lo había lo había digerido sí información ya procesada y que ya lo pudo expresar pero fue ayer ¿no? o sea yo me voy a tener a llorar para que me entiendas evidentemente ella es fuerte qué fuerte qué bueno que están bien lo importante y qué miedo y cuídese toda la gente porque de verdad qué onda con las autoridades otra vez el llamado a las autoridades no puede ser que México sea tierra de nadie no puede ser que sea intransitable que de verdad no podamos andar por nuestras calles nuestras carreteras nuestros espacios de nuestro país nos queda denunciarlo sí y creo que hace bien Mariana en denunciarlo mediáticamente hay que denunciarlo también a la autoridad del lugar hay que hacerlo no nada más mediáticamente Laura Bozzo Joel cuéntanos por favor Laura Bozzo después de muchas cosas de muchas veces que ha negado que no pudiera ella entrar a Estados Unidos ayer en una desesperación me parece ella lo confirma dice llevo 22 años sin poder entrar a suelo estadounidense a pesar de que mis hijas dos hijas son norteamericanas y ahí tengo mis nietos ¿sí? no sabe por qué no sabe qué pasa obviamente ella viene Flor con el antecedente de un juicio político en Perú pero ella la libró en aquel momento y no sabe realmente qué es lo que le está pasando porque el gobierno no le permite entrar a Estados Unidos entiendo que a raíz de ese juicio político que vive en Perú queda boletinada ante el gobierno de Estados Unidos y que desde ese entonces no ha podido quitar o salir de la lista negra para que ella pueda entrar a visitar a su familia a Estados Unidos que durante mucho tiempo lo negó y decía yo claro que puedo entrar a Estados Unidos no yo no tengo ningún problema y yo creo que ahora ante la desesperación de ver qué pasa y pasa el tiempo está utilizando sus herramientas mediáticas pues también le corta trabajo porque quieras o no por ejemplo ella que tiene muy buena relación con Telemundo no puede estar en los programas que se hacen allá en Estados Unidos que no en Miami o en otros espacios yo creo que a ella sí le afecta en su trabajo ¿no? Sí totalmente porque además fue parte de un proyecto muy importante allá y regularmente cuando hacen promoción por ejemplo en esta televisora lo pueden hacer también desde las oficinas de acá pero sin duda estar allá presente en el centro de Telemundo Más allá de eso imagínate se pierde el primer día de escuela de la nieta del primer festival de la escuela y todas las tiendas departamentales que se pierden sus compras se va a parir todo lo que están dejando pasar que entran porque la tía no pero lo que dijiste antes es lo importante las oportunidades de trabajo que pierde tanto en Telemundo como en Univisión como en todas las cadenas latinas que ahorita están dando mucha chamba y están pagando muy buen dinero yo siento que Telemundo yo siento que Telemundo dio así un glow up en esta casa de los famosos porque ahora le han hablado a muchísima gente para participar en sus espacios está muy padre la verdad y bueno antes de irnos despidamos con imágenes muy agradables Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se fueron ayer al Tecate Emblema este festival musical que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México se fueron de espectadoras no iban a trabajar para acompañar a Boo Cuarón que pues ya tiene un proyecto musical y que se presentó en el escenario del Tecate Emblema y bueno pues como amigas de su padre y seguramente de ella estaban ahí de polizontes disfrutando de la música de Boo que bueno que apoyen que también por ahí hablando hace ratito de Renata Diego Boneta también andaba por ahí en el Tecate justo para apoyar al hermano de Cuarón entonces también por ahí andaba Diego Boneta es su hija es su hijita es su hijita sí entonces ella justo digo Diego Boneta estaba ahí en este concierto haciendo escándalo mi Diego Bonito que se deja ver estaban por ahí todos qué bonito es pero si este les fue muy bien tenemos imágenes del Tecate si las repasamos rápidamente antes de irnos porque ya nos estamos despidiendo ella es cantante ella es cantante y compositora Cristina Aguilera Velanova mi madrina Cristina Aguilera Nelly Furtado como dijiste Velanova Cristina creo que fueron de los más Anita Anita todo que ver que yo amo Anita ahorita me la traen funada déjenla en paz Anita y sus creencias porque me la traen funada pero le fue increíble ayer con el público mexicano que otra de las cantantes que estuvo ahí es Ina y aunque a ella le tocó en un escenario más pequeño lo llenó y de hecho hasta como que hubo quejas de los de los fans de por qué no la pusieron en un escenario más grande porque no había no cabía ni una aguja ahí ni un alfiler entonces no iba a caber yo porque yo soy el alfiler es un chiste que me hubiera echado con mi mamá fue un éxito ya nos vamos adiós gracias déjenme darle déjenme darme las gracias porque casi no tenemos tiempo a nuestro equipo en fórmula Miguel Guevara Ani Castro Ángel Estrada David Méndez Carlos Telles nuestro ingeniero aquí en radio Francisco Huerta Paulina Zanabria nuestra productora querida Rafael Martínez y todos los que están del otro lado gracias por habernos acompañado Ana muchísimas gracias por favor voten por Roma y Maripilli porque quiero que ganen la casa hasta luego Joel hasta luego hasta luego chau hay debate hoy quédense en la cobertura de Grupo Fórmula